En Noruega, entre imponentes montañas, hay un fiordo llamado de Barleburg. Al pie de estas altas montañas, como si fueran de juguete, se esparcen unas casitas de vivos colores, gris, verde, rosa. Es el pueblo de Barleburg. Pues bien, hace muchos, muchos años, vivían dos jóvenes en una de esas casitas, una de color amarillo. En aquel entonces, en las capitales del mundo, las señoras llevaban las faldas más cortas, los collares más largos y las estolas de marabú. Y esas dos hermanas, que eran esbeltas y bonitas, podrían haber vestido con tanta gracia como la más elegante de las señoritas de París. Pero el caso es que jamás poseyeron ningún artículo de moda. Toda la vida vistieron con recato y modestia. Fueron bautizadas como Martina y Filipa. Su padre era el párroco del lugar, un hombre muy querido y con fama de santo. Se le consideraba una especie de profeta y había fundado una hermandad religiosa que fue conocida y respetada en todo el país. Sus miembros renunciaban a los placeres de este mundo, ya que para ellos la tierra y cuanto contenía no eran sino una especie de ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! Martina y Filipa eran extraordinariamente bonitas, con esa belleza casi sobrenatural de los frutales en flor o de las nieves perpetuas. Jamás se las vio en bailes y fiestas, pero los jóvenes de Barleburg iban a la iglesia solo para verlas deambular por la nave. La más joven, Filipa, tenía también una preciosa voz con la que los domingos llenaba la iglesia de dulzura. Pero su padre les había inculcado que el amor terrenal, incluido el matrimonio, era un asunto trivial, mera ilusión. En lo que atañe a mis hijas, ellas dos son para mí, como mi mano izquierda y mi mano derecha. ¿Y quién querría privarme de ellas? Y así las preciosas jóvenes fueron educadas en un ideal de amor celestial. No se dejaban rozar por las pasiones y placeres de este mundo. Sin embargo, ellas turbaron el corazón de dos caballeros que no pertenecían al mundo de Barleburg. Uno de ellos fue un joven y apuesto oficial llamado Lorenz Lawenjelm, que había llevado una vida alegre en la ciudad de su guarnición y por su mala cabeza había contraído numerosas deudas. Un día Lorenz cogió el caballo y galopó por la tundra como si quisiera deshacerse de la angustia que le producía estar lejos de las damas, el vino y los naipes. Divisó las casitas que formaban el pueblo de Barleburg y allí se dirigió. Se bajó del caballo para estirar las piernas y curiosear entre los solemnes y callados habitantes del pueblito. Y entonces tuvo una visión. Una joven angelical se acercaba a su caballo y le acariciaba la crin. Parecía el caballo sentirse a gusto con la caricia. El vaho de su respiración envolvía el rostro de la linda muchacha. ¡Gracias! Cuando ella desapareció, el joven lawengelm no estaba seguro de lo que habían visto sus ojos. Es sumamente grato para mí presentarme en la casa de un hombre docto y venerado. Teniente Lorenz Lawengelm. De la guarnición de cristianía. No, en ese caso le doy la bienvenida. En lo que pueda estaré a su entera disposición. Lo que hoy me impulsa a traspasar el umbral de su casa es... Es... Sí. Yo siempre he sido un hombre favorecido por la fortuna. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué quería decirle? Le ruego que continúe. O más bien que empiece. ¡Su hija! ¿Has preparado ya la sopa? Sí. Comprendo. Comprendo. ¿Quién no ha oído hablar de las pasiones que azotan el corazón de los jóvenes. Yo mismo en un pasado fui joven. Pero con mi existencia entregada a los demás he procurado mantener estos horrores alejados de mi vida y de mi casa. En resumidas cuentas, mis dos hijas son como mi mano izquierda y mi mano derecha. ¿Y quién querrías cortármelas? Martina. ¿Estás ahí? Martina. Martina, tienes que venir al comedor. Hay aquí un amable señor que quiere conocerte. Me parece ser que el teniente Lawrence Laweniem quiere presentarse ante ti. ¿Podrías ofrecerle un vaso de agua? En todos sus años de vida, el joven Laweniem no solo no había sentido ninguna inclinación espiritual, sino que se había burlado de semejantes cosas. Pero en ese momento surgió ante sus ojos la visión súbita y poderosa de una vida más pura y superior, sin acreedores ni remordimientos de conciencia. Y sobre todo, con alguien que le guiaría a partir de ese momento. Alguien que al fin expurgaría todos sus pecados. Puede decir lo que quiera. En esta casa hablamos de todo con entera libertad. ¿Y qué le ha traído por nuestra comarca? La encuentra bien. Laweniem la adoraba ya sin remedio, pero a su lado se sintió despreciable. Lawrence Laweniem repitió su visita una y otra vez y en cada una de ellas le parecía que se iba haciendo más pequeño, más insignificante y más despreciable. Hasta que un día tomó una decisión. Le confesaría a Martina sus sentimientos y pediría su mano. A Lawrence Laweniem siempre le había sido fácil declarar su amor a una mujer, cortejarla. Pero ahora, ante el rostro de la joven, se le pegaban las palabras a la lengua. En efecto, no le salían las palabras. Pero de no haber sido ese el caso, probablemente se hubiera expresado así. Señorita, mi vida no ha carecido de aventuras amorosas. mentiría si dijese lo contrario. Pero ha venido a cruzarse en mi camino su inocencia y juventud. Estoy asombrado de la fuerza de mis sentimientos. Ahora, mi destino, si es que me es posible emplear esa palabra, depende de otra persona, de una joven devota. Además, si algo le aflige o le asusta, confía en mí. Haré lo que sea por usted. Pero las palabras no le salían. Bueno, se acabó la conversación. ¿Filipa? Sí. ¿Puedes traer un candil? Sí. Hija, se está haciendo de noche. ¿Por qué no acompañas al teniente a su montura? Lo siento. Lo siento mucho. Pero no soy digno de usted. Eso lo sabemos ambos. ¿No es verdad? Me confieso que no he sido más feliz ni más desgraciado en todos los días de mi vida. No volveré a molestarlas, se lo prometo. Me voy para siempre. Si tenemos que volver a encontrarnos, nos encontraremos. ¿Qué estoy diciendo? No volveré a verla nunca más. Nunca más. He comprendido que el destino es riguroso y que hay cosas que son imposibles. 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 Ahora tengo que marcharle. Pasa. ¿Qué ha pasado con el teniente? ¿Qué ha dicho? ¿Al fin ha dicho algo? Pero lo único que le he entendido es que no volverá a verme. Ah, no, no te preocupes por eso. Seguro que vuelve, ya lo verás. Yo he visto cómo te miraba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees? Claro. Os veréis, ten la seguridad. ¿Te besó? Oye, no hay razón para que tengamos secretos la una con la otra. ¿Te besó? ¿Dónde? Aquí. Pero padre, no puede saberlo. No, no lo sabrá nunca. Solo tú. Solo yo. Solo yo. Oye, ¿has ido al mercado esta mañana? Sí. ¿Y qué te ha dicho el señor? Sí. ¿Nos van a mantener el precio del bacalao? Sí. ¡Qué alabado creadlo! ¡Por siempre, jamás! ¡Por siempre! Un año más tarde, llegó a Barlebuc una persona aún más distinguida que el teniente Lorenz Laungelí. El gran capitán de Achille Papin, de París. Monsieur Achille Papin, era por entonces un hombre apuesto de cuarenta años. El cabello negro y amplado, una bolsa roja y unos dientes blanquísimos. Monsieur Papin, tras varios meses de agotadoras giras por los principales teatros del continente, fiel a su naturaleza romántica, quiso descansar unos días en el grandioso y agreste paisaje de los fiordos noruegos. Pero, se sintió pequeño ante el sublime paisaje de la tuya. Como no tenía con quien hablar, se sumió en una melancolía propia del gran artista que era. Se vio a sí mismo, como un viejo al final de su vida. Cierto domingo, no ocurriéndosele otra cosa que hacer, visitó el pueblo de Barlebuc, entró en la iglesia y oyó cantar a Filip. Cierto domingo, no ocurriéndosele otra cosa que hacer, visitó la iglesia y oyó cantar a Filip. Entonces, al igual que el teniente Lorenz Lawengel, tuvo una visión, porque ahí estaba la naturaleza traducida al lenguaje de la música y traída para él en la voz celestial de una joven. Cierto domingo, no ocurriéndosele otra cosa que hace, visitó la iglesia y oyó cantar a Filip. ¡Más, mi madre, mi madre! ¡Egualidad! ¡Egualidad! ¡Mésir! Por casualidad he llegado a su aldea. También por casualidad he escuchado cantar a esta... A esta joven, que según me han dicho, es hija suya. ¡Oh, Montié, Montié! ¡La fuerza del destino! Giuseppe Verdi, quisiera tomar a esta joven como mi discípula. ¿Es usted católico romano? ¿No? ¿Roma? ¿Sí? Debo confesarle, señor Papin, que esta es la primera vez que veo en mi vida en carne y hueso a un católico romano. ¡Ah, toqué, toqué! Sin embargo, no tengo ningún inconveniente en estrecharle la mano. ¡Ah, sante messie! Entiendo que es francés. ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Más que francés! ¡De Paris! ¡Paris! Yo estudié con provecho las obras de l'insigne escritor Lefebre de Table. ¡Oh, Le Temple! ¡Oh, magnífico! A pesar de lo avanzado de mi edad, todavía recuerdo algunas cosas. ¡Ah, eh oui! ¡Le Temple! ¡La disertación, la disertación, la disertación, la disertación de la... ¡Le Temple! ¡Le Temple! ¡Le Temple! ¡Le Temple! ¡Le Temple! ¡Monsieur! Eh, bueno, dejémoslo. Sí. Y dígame, ¿qué me estaba diciendo? Su hija. Ah, Filipa. 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 ¿Se llama Filipa? Así es. ¿No le gusta? No, no. ¿Cualquier persona con esa voz y ese talento puede llamarse como le dé la gana? Se llama Filipa en honor al gran pensador Filip de Melantón. ¡Oh, Melantón! Del mismo modo que su otra hermana se llama Martina por Martín Lutero. Lutero. Pero dígame, explíqueme. Sí. ¿No es cierto a comprenderlo? ¿Discípula? Eh, discípula, ¿de qué? ¿De qué va a ser? Del bel canto. Una furtiva lacrima. Nelio. Pero, pero, Messie, pero, pero no se da cuenta del tesoro inmenso que posee su hija. Es, es algo, algo sobrenatural. Mademoiselle Filipa podría cantar en todas las iglesias y catedrales del mundo para mayor gloria de Dios. Somos pobres. Somos pobres. Lo poco que nos sobra, en realidad, no nos sobra. Es ley en mi casa que cualquiera que llame a su puerta tendrá algo que llevarse a la boca. En definitiva, señor Papel. Lo que quiero decirle es que aunque quisiéramos, si no, podríamos pagarle. Ah, no, 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 nunca, nunca pensé en pedirle nada a cambio. Para mí, para mí será un privilegio. Entonces accede. ¿Puedo tomarla como mi discípula? Filipa será su discípula solo si Dios lo quiere hacer. Mademoiselle, le ruego que me escuche. No le hablaría así si no estuviera absolutamente convencido de ello. Mademoiselle Filipa, no dude de que usted se elevará como una estrella por encima de todas las grandes divas del pasado y del presente. Los reyes, las reinas, los príncipes y las grandes damas. Ay, por supuesto, le ve el esprit de París, la escucharán con lágrimas de emoción. Pero, pero ni tan siquiera el pueblo le pasará desapercibida tanta belleza. Mademoiselle Filipa, usted está destinada a llevar consuelo y comprensión a sus corazones oprimidos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cuando salgamos juntos del brazo usted y yo, ¿eh? De la gran ópera de París, la multitud se pondrá de puntillas para vernos pasar. ¡Ja, ja, ja! Y yo, yo mismo, la llevaré al café anglí... ¿Sigo, plé? ¿Dónde le servirán la cena más espléndida que haya probado jamás? Pero que aún así, ésta no le llegará ni a la altura de la suela de su petit zapatón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mamén, Filip! ¡Ah, mamén, Filip! ¡Ah, mamén! ¡Ah Mamén! ¡Ah Mamén! La cita de la mano, la mia virai dissi, me di non è lontano, partiamo del mio da qui. La cita de la mano, la mia virai dissi, me di non è lontano, partiamo del mio da qui. La cita de la mano, la mia virai dissi, me di non è lontano, partiamo del mio da qui. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. 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 Andiamo, andiamo. 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 ¡No, manzal! He perdido mi vida por un beso. Y no recuerdo haberla besado. Así el papá tomó el primer barco que salía de Barlebrook. Y no recuerdo haberla besado. Y no recuerdo haberla besado. Y no recuerdo haberla besado. Entonces, de pronto, pasaron cinco años. No hay hombre, por muy santo que sea, que no tenga las horas contadas. Un domingo, después del oficio, el presbítero se sintió indispuesto y, en vez de preocuparse por los negocios y las almas de sus feligreses, se excusó y decidió retirarse. Martina, Martina, Filipa, Filipa. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué queréis? ¡El padre! ¡Padre! ¡Hermanas! ¿Qué le pasa al padre? No, 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 no. ¿Qué le pasa al padre? No se encuentra mal. Gracias, hermano. Gracias. Siéntese, padre. Siéntese, siéntese, siéntese. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Qué diferentes se ven las cosas en el crepúsculo? ¿Cómo dice? Estoy viejo, de pronto. El mundo también es viejo y sigue girando. ¿Quiere que le prepare un poquito de sopa de bacala? Sí. Hazlo, querida hermana. Las únicas cosas que podemos llevarnos con nosotros de esta vida en la tierra son aquellas de las que nos hemos desprendido. El tiempo nos quita muchas cosas y al final todo, incluso hasta los recuerdos nos los quita. La juventud pasa pronto, la belleza se marchita. ¿Le sentará bien comer algo, padre? Tómeselo, tómeselo. Este cuerpo creo que ya no necesita ser alimentado. A decir verdad, echaré de menos vuestras caras de ángeles, y el cielo estrellado, y la tundra cubierta de nieve. Pero lo que es la sopa de bacalao, queridas hijas, eso creo que no. No puedo quedarme aquí, esperándola. Tengo que salir a su casa. ¿A dónde, padre? Tranquilo. Siéntese, siéntese, padre. No debo irme. Tenemos que despedirnos aquí. Pero, padre. Os he querido muchísimo, hijas mías. Os he visto crecer año tras año y siempre me he sentido orgulloso de vosotras. ¡Padre, padre, tranquilo! No, no, no os preocupéis por mí. Yo estaré bien a su lado. Vosotras preocupados solo de los demás. El amor al prójimo. Esa es la única felicidad que puede alcanzarse en este mundo. Esa es la única felicidad que puede alcanzarse en este mundo. Esa es la única felicidad que puede alcanzarse en este mundo. Esa es la única felicidad que puede alcanzarse en este mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde 1871, la cuerda de la campanilla de la puerta de la Casa Amarilla recibió tres tirones violentos. ¿Quién es? Yo. Se puede. Pase. Se ha desmayado. Estará enferma. O muerta. No la toques. No la toques. No la toques. Señora. Cuidado. Señora. A Filipa. Señora, oiga. Señora. Estoy bien. Estoy bien. Por favor. Un poco de sopa. Sí, sí, sí. Le sentará bien. He oído. He escapado por los pelos. ¿Ha oído? Dice usted que ha oído. ¿Pero por qué? Soy fugitiva. Han querido matarme. Si no quieren acogerme, ustedes no sé dónde podré ir. Estoy cansada. Muy cansada. No puedo más. ¿Pero qué hace aquí? Oh, mon dieu. Yo hablo y hablo y hablo. Pero, ¿cómo sí? Ustedes no saben nada. Babette. Vengo de parte de Messier Papon. Messier Papon. Uy, Messier Papon. Esto lo explicará todo. ¿Es de Messier Papon? Uy. Sí. Mis queridas señores, la portadora de esta carta, Madame Babette Hersan, ha tenido que huir de París. Ha perdido cuanto tenía y no se atrevió a permanecer en Francia. De hecho, si lo hiciera, su vida correría peligro. Sabedora de que yo visité una vez ese magnífico país que tienen ustedes, acude a mí y me pregunta si hay buena gente en Noruega que yo conozca y a quien pueda recomendar esas dos palabras, buena gente, me traen inmediatamente a mis ojos la imagen de ustedes. Así, pues, me permito la libertad de encomendársela. ¿Cómo se encuentra Messier Papon? Está bien. Durante muchos años, señorita Philippa Aguileto, ya he lamentado que su bondo llenara el gran teatro de la ópera de París. Cuando esta noche pienso en usted, sin duda rodeada de su adorable familia, y en mí, gris solo, olvidado de quienes en otro tiempo me aplaudieron y adoraron, me digo que quizás usted ha sido mil veces más afortunada que yo. ¿Qué es la fama? ¿Qué es la gloria? La tumba nos espera a todos. Sin embargo, mi queridísima soprano de las nieves, mientras escribo esto siento que la tumba no es el final. Sin duda oiré otra vez su voz en el paraíso. Allí cantará, sin temores ni estúpulos, como Dios quiso que cantara. Allí será la gran artista que Dios quiso que pueda. ¿Su amigo? Así en papel. ¿Y eso es todo? No, no. Aquí dice algo más. ¿Qué? Pop Scriptum. Babette sabe cocinar. ¡Sé cocinar! Señoras, el destino ha jugado conmigo. Bueno, hace no mucho tiempo yo vivía satisfecha con el mundo y conmigo misma. Poco después era una mujer desesperada. No solo creí que mis camaradas habían muerto, también que las horas de mi vida estaban contadas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No tienen noticias de los sucesos de Pagui? ¡Ah, mon Dios! Pagui ha ardido. Pagui ha sucumbido a las llamas. La guerra se ha desatado en nuestras calles. Las manos francesas han derramado sangre francesa. Los nobles comunedos, al levantarse en defensa de los derechos del hombre, han sido aplastados, aniquilados. Yo misma soy detenida por revolucionaria, pero consigo escapar de las sangrientas manos del ginegal Galice. Y lo demás es silencio. Bueno, no exactamente. Guillotina, fusilamientos, mucha sangre vertida y todo para nada. ¿Qué desesperación era tan grande que me encomendé al demonio? ¡Oh, cómo! Pensé en matarme. ¡Al demonio! ¿A quién sino? Cuando la desesperación llama a tu puerta, el demonio es el primero en acudir. ¿Y qué dijo el demonio? ¿Y qué iba a decir? El demonio es un caballero, como dice Shakespeare. Siempre te aprieta, te aprieta, pero al final te suelta. El caso es que yo decidí seguir viviendo. ¿Por qué tiene un hacha? Para defenderse y martillo. Para defenderme. Al menos con esa intención la cogí. Más de un pulpo se ha visto las caras con este acero. Ahora es bueno tener acero en la mano, ¿no es verdad? El acero, me dame, es recto, es honesto y noble. El último año me consagré a la lucha de los oprimidos. Primero asistiendo a reuniones clandestinas, escuchando. Pero pronto era yo quien tomaba la palabra, quien convocaba al pueblo en las plazas para acabar con la injusticia y la opresión. Yo fui quien abrió el batallón de mujeres que con bidones de petróleo estábamos dispuestas a quemar todo París y nos cesaba el abuso de los poderosos. Más de un pulpo se ha visto las caras con el abuso de los oprimidos. El pecado de la burguesía es la convicción, la convicción misma de que en este mundo cada cual ha de cuidar de sí mismo, sin esperar ayuda de los demás, pero no es así. Somos pueblo, somos humanidad. No podemos seguir ignorándonos los unos a los otros. Liberté, egalité, fraternité, pero sobre todo fraternidad. La injusticia es algo terrible y yo creí que mi destino era combatirla y fue hermoso creerlo. Así que no. No me arrepiento. Lo volvería a hacer una vez y otra y otra sin dudarlo. Volvería a quemar París. ¿Quemó París? ¿Por qué? En los tiempos de peligro, cada hora es algo demasiado precioso. Se vive, se ama con mayor intensidad. Entonces la vida contiene una felicidad inimaginable. Tan poderosa como vastos son nuestros sueños. Pero aquellos sueños apenas duraron tres meses. El general Valicé ordenó aniquilar la comuna. Yo sentí que nada podía ayudarme. Me sentí perdida y el hombre con el que me iba a casar cayó en manos del general. Yo vi cómo lo... Tan horrible era todo que yo no dejaba de repetirme a mí misma. Esto no puede estar pasando. Esto no... Esto jamás ha sucedido. Entonces creí que me iban a fusilar y acepté mi destino. Imaginé que andaba hasta la tapia del cementerio, con paso firme y los ojos abiertos. A los asesinos no les era fácil liquidarme, pensé. Me voy a meter en vuestras almas y mi mirada os va a atormentar hasta el fin de los tiempos. Prefería mil veces ser fusilada que vivir con mala conciencia. ¿Con mala conciencia? ¿Pero por qué? Por haber permitido que el mundo siguiera en manos de los malvados. Como todo corazón que defiende la libertad tiene derecho a un poco de plomo, yo exigí mi parte. Pero... Finalmente... Me tocó seguir viviendo yo. Esto es para ustedes. ¿Qué es? La bandera de los comuneros. Representa la lucha por los oprimidos, los indefensos, los que sufren injusticia. Esta bandera estuvo ondeando en el palacio de Chuyla. Me alegra mucho haber llegado hasta aquí. Parecen ustedes, como decíamos, sí, papón. Buena gente. Creo que nada podría describirlas mejor. Me da amor. Estoy a su servicio. Martina. ¡Felipa, Félipa, 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 ven aquí, por favor! Martina, tranquila. No debemos. ¿Pero por qué? Dice que sabe cocinar. ¿Quién? La carta. Messie Papin dice que sabe cocinar. ¿Es verdad que sabe cocinar? ¿Pero cocinar qué? ¿Y ese feo? En Francia dicen que la gente copia ranas. Bueno, pero aquí no hay ranas. Aquí tiene que ser bacalao y pan, sopa. Una fugitiva. ¿Qué se sentirá siendo una fugitiva? Félipa. Algo más que eso, Félipa. ¡Una papista! ¿Recuerdas lo que padre decía de los papistas? ¿Es que no te acuerdas? ¿Que sí? ¿No escucháis nunca a un papista? En esa religión oscurantista, el sacerdote se bebe el vino de la comunión sin compartirlo con los asistentes. Sus sacerdotes no pueden casarse. En esa iglesia católica romana, rinden culto a una mujer. En sus altares veréis la imagen de una mujer en sus iglesias. Esto, 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 es una blasfemia. Pero padre también decía que es ley de esta casa que todo el que llame a su puerta tenga algo que llevarse a la boca. No debemos tener piedad. ¿Qué haríamos nosotras si de esta misma conversación dependiera nuestra vida? Y además, Martina, que a lo mejor ella sabe cosas de las que ahora nosotras no sabemos nada. Es verdad que sabe cocinar, pero nosotros no podemos pagarle. Somos pobres. Y lo que nos sobra, que no nos sobra, es para los humildes, para los necesitados. Yo no puedo volver a mi país, madame. Han puesto precio a mi cabeza. Pero es que va a trabajar por nada. Ahora eso no importa, madame. Le enseñaremos a cocinar. Sé cocinar. Sí, sí, pero cocinará nuestro modo. La comida debe ser sencilla, lo más sencilla posible. Bacalao, sopa, pan. Sí. No, pero es eso, con eso sopa. Lo demás es para los pobres. Muy bien. Para los necesitados. Muy bien. Muy bien. Los pobres y los necesitados. ¡Lipa! Pero no, 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 no. Nada de ranas, ¿eh? No, ranas no. ¿Bón? Bien. Madame Babette Ersan. Así se llama, ¿no? Sí. O me llamaba. Sospecho que a partir de ahora tendré que recordar que todavía existo y que mi vida es la que es. Muy bien, pero recuérdelo, ¿eh? Nada de ranas. Un poco de sopa. Sí. Está buena. Parón, madame. Yo me sirvo, ¿sí? Ah, merci. Gracias. 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 Bueno, y ahora Babette hará algo por ustedes. ¿Qué? Mejorar esta sopa. El padre de Barleburg era recordado con cariño, respeto y devoción, aunque ya los que le habían tratado en vida iban siendo más escasos, más canosos o calvos y más duros de oído. Incluso se volvieron quejumbrosos y enojadizos, de modo que llegaban a producirse disputas vanas entre ellos, tan contrarias a las enseñanzas que el padre de Barleburg había procurado inculcarles. ¿Es bueno o por el contrario es algo insoportable que no podamos asomarnos al futuro y saber lo que nos va a pasar? Si nuestra existencia fuera un libro, podríamos saltarnos unas páginas cuando la lectura se hiciera demasiado lenta o demasiado dolorosa. ¿No sería maravilloso poder saltarnos dos o tres páginas de nuestra vida? ¿Te lo has pensado bien? Me lo he pensado muy bien. Tú te casaste con aquella señora. Me dejaste plantada. ¿Y tú con aquel señor? Bueno, pero fue después. De modo que para mí es tarde. La pregunta es muy clara y debería recapacitar, porque estás pisando un suelo muy resbaladizo. No me das miedo. No pretendo darte miedo. Lo que pretendo es que deshagas el trato, que todo vuelva a ser como era antes. No tienes derecho a vender lo que no es solo tuyo. Realizar la venta sin mi consentimiento es fraude. De fraude nada. Lo que tienes que ser es mucho más humilde y más trabajador. Y no inventarte cuentos. No hay fraude. Y mira que te aprecio, pero estás mintiendo. A ti lo que te pasa es que tienes mucho carácter. Sí. Y mucho amor propio. Sí. Pero no hay fraude. Y si piensas que hay fraude, denúnciame. Maldita sea. Bueno, cuando quieras te doy tu parte. Pero de mí ya no esperes nada. Ni los buenos días voy a darte. Siempre igual. Siempre lo mismo. Pero bueno, ¿a qué vienes? ¿Cómo que a qué vienes, desgraciado? No te parto la cara, no sé por qué. No sé por qué me contengo. Cuidado. ¿Cuidado de qué? Que me dejes de insultar. Que te deje de insultar, bastardo, imbécil, tarado. Pero bueno. Pero si eres tú el que me ha insultado. ¿Fraude? ¿Dices que he hecho fraude? Habla comedidamente. Te estoy hablando comedidamente. Bastardo, imbécil, tarado. ¡Me tienes harto! Pero bueno, ¿qué te he hecho? Encima. Mira, no sé cómo lo aguanto, ¿eh? No lo sé. Miserable. ¿Vas a pegarme? No te quiero contradecir, pero insisto. Dime, por favor, ¿por qué es tarta? Mira, yo ahora tengo otras ilusiones. Tengo mis nietos, mis bisnietitas. También yo tengo ilusiones. Yo, para mí, es tarde. Vengo a decirte que me has faltado. Yo. Dijiste que te encargarías de todo. Ya sí lo he hecho. Ya, pero has fallado. ¿En qué fallado? En que ellos han sido más listos que nosotros. Porque todo lo que dijisteis de palabra, luego no se registró en los papeles. Y ahí, ahí se agarran ahora. ¿Cómo has podido ser tan inepta? No es así. ¿Cómo que no es así? ¿Me puedes enseñar la cláusula donde dice lo que tú dices que dice, pero no dices? Lo dijeron de palabra. Ese es el problema. Serénate, perdona, pero... No. Y te voy a decir más. Cuando yo quise acudir a un hombre de ley, tú me dijiste, no, que esto lo arreglo yo. Ya, ya veo cómo lo has arreglado. Quería ahorrarte, ahorrarte dinero. Tú me conoces de sobra y sabes cómo soy. Ese es el problema. Que te conozco y me he fiado de ti. Tranquilízate, por favor, te lo pido. Pero, pero no te das cuenta que nos han robado. Ay, no sé qué nos pasa, que siempre nos encontramos. Es que, es que me has hecho, me has hecho muchísimo daño. Quizás, por última vez, te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué es tarde de una santa vez? Dímelo. Bueno, pues mira, yo tengo el corazón enfermo de esperarte, pero ya es tarde, nada más. Estoy dispuesto a pagarte, pero eso me parece demasiado. Pero según la ley, sí. Tú siempre has defendido delante de la comunidad lo que diga la ley. Ay, a mí me amenazaste. ¿Yo? Sí, tú, lo que diga la ley. Pero eso es mala fe y no lo voy a consentir. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Que aquí lo único que lleva la verdad eres tú. Vamos, habla. Di algo. Es cierto o no es cierto lo que digo. ¿Sí o no? No, no, no es cierto. No es cierto que llevas tres años sin decir nada y ahora reclamas la deuda con intereses. Lo que diga la ley. Yo he tenido muchísimos gastos. ¿Qué gastos? Tú no has tenido gastos. Lo que diga la ley. Lo que no tienes es conciencia sinvergüenza. ¡Malo! ¿De qué han servido las enseñanzas de nuestro padre? Sí. ¿De qué han servido? No hay nada que una buena sopa no pueda arreglar. ¡No, no, no! ¡Una sopa! ¡Una sopa, hermano! ¡Una sopa! Castillo fuerte es nuestro Dios. ¡Ay, pues, ay, buen escudo! Muchos años después de su muerte, en Barleburg, siguieron reuniéndose para leer e interpretar algunos de los sermones del padre de Barleburg. Por supuesto, sus hijas eran muy queridas. Sentían que en la Casa Amarilla donde vivían, el espíritu del pastor estaba con ellos. Ahí se sentían a gusto y en paz. Y entonces, de pronto, pasaron muchos, muchos más años. Y entonces, de pronto, pasaron muchos, muchos más años. El 15 de diciembre se cumplía el centenario del nacimiento del padre de Barleburg. Hacía tiempo que sus hijas esperaban esa fecha. Su deseo era celebrarla como si su querido padre estuviera aún entre ellas. ¡Una carta para ti, Barleburg! 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 ¡Una carta para ti! ¡Una carta para ti, Barleburg! ¡Una carta para ti, Barleburg! ¡Una carta para ti, Barleburg! ¡Una carta para ti! ¡Una carta para ti, Barleburg! ¡Una carta para ti! ¡Una carta para ti! ¡Una carta para ti, Barleburg! ¡Una carta para ti! ¡Una carta para ti, Barleburg! vuelven a sus nidos y los seres humanos al país donde nacieron. Señoras, quiero suplicarles me permitan preparar una cena para conmemorar el aniversario del nacimiento de su padre, el padre de Barlewold. Lo que de verdad quiero preparar es una cena francesa. Una cena francesa. Pero con una condición. Yo pagaré la cena con mi propio dinero. No, 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 de ninguna manera. Señoras, ¿les he pedido yo algo durante todos estos años? No, ¿verdad? Ustedes rezan sus oraciones cada día. No pueden imaginar lo que significa para un ser humano no tener ni una sola petición que hacer. ¿Pero qué podría pedir yo? Una comunera que lo ha perdido todo y que está fuera del mundo. Nada. Pero hoy tengo una súplica. ¿Van a negármela? Tienes razón. Es su primera petición en todos estos años que lleva con nosotras. y probablemente sea la última. Pues con mayor motivo. Martina, debemos concedérselo. Piensa que ella ahora tiene más dinero que nosotras. ¿Y qué es una cena para alguien que tiene diez mil francos? ¡Eh! ¡Pardín! 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 Gracias por ver el video. En noviembre, Babette emprendió un viaje. Tenía que hacer algunos preparativos. Regresó diez días después. La mercancía ya está aquí. ¿Qué mercancía? ¿Cuál va a ser? Los ingredientes para la cena. Felizmente pude encontrar todo lo que necesitaba. La mercancía ya está aquí. Póngala aquí, póngala aquí, por favor. Gracias. Con sumo currón. Gracias. Ya, ya me imagino. Deja esto aquí. Gracias. Muy bien. Esa botella no será vino, ¿verdad? No, madame. Es un globo y yo de 1846. Un globo y yo de Philippe de la Rue Montpellier. Cuidado con eso. Cuidado. ¿Qué ha pasado? Perdón. Cuidado. Muy bien. Pero, Babette. Se ha vuelto un saludo. Es demasiado. ¿Esto qué es? Esto se llama piña. Y yo creo que ya está madura. Sí. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Madre mía. Por aquí. Sí, gracias. ¿Queda más? A ver. Mucho más. Ah, bien, bien, bien. Pues todo aquí. Todo aquí. Es un desroche. Gracias. ¿Qué de cosas? Por favor. Qué locura. Todo aquí acá. Por favor, gracias. Gracias a todos. Gracias. Todo para ti. Ay, es que hay más cosas. Madre mía. Madre mía. Se llama piña. ¿Qué ya? Y huele bien. Muy bien. ¡Qué rico! Madre mía, qué de cosas. A ver, ¿no es esto? ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¿Qué ha pasado? ¡Hermano! 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 Tranquila. ¡Ay! Nuestra intención ha sido no hacer ningún mal. Solamente queríamos hacer un favor a nuestra criada. Pero no sabemos las consecuencias que de ello se pueden derivar. ¿Qué quieres decir, hermano? Eso de la celebración del aniversario de nuestro padre. Porque no sabemos qué es lo que Babette va a preparar de cena. No lo sabemos, ¿eh? ¡Ranas! ¡No! ¡No! Eso está descartado. Lo de las ranas se lo habíamos prohibido. Y Babette es una persona de palabra. Y Babette. ¿Entonces? A verlo lleva. Lo lleva en sumo secreto. Por eso, no podemos... No podemos, ¿no? Decir ni una cosa ni la otra. Y con gran dolor de nuestro corazón. Con gran dolor. Os excusamos de asistir a la celebración. Pero con todas las molestias que se ha tomado Babette, pues no podemos decirle a que suspenda la cena. Aunque si no queréis acudir, no podemos obligaros a que vayáis al aniversario. Propongo lo siguiente. Desde luego, acudamos el gran día a celebrar el aniversario de nuestro padre. Que ese gran día sirva para recordar su presencia en la tierra y las bienaventuranzas que nos ha dejado. Resulta que en la cena tengamos en cuenta lo siguiente. Ya sean ranas o caracoles, bacalao, piojos o colas de lagarto, nos lo comeremos. Aunque no tenemos que decir ni media palabra sobre el tema. Hermano Alvis, has hablado con sabiduría, hermano. Pero como ya nos advirtió nuestro padre, la lengua es adminículo despreciable. Un demonio indisciplinado. Ese pequeño, húmedo y viscoso músculo no es fácil de domesticar. Y su veneno es mortal. Por eso mismo, acudiremos al aniversario de nuestro padre y limpiaremos nuestra lengua. Pero no diremos ni una sola palabra sobre el tema. ¿Nos comprometemos todos? Sí, sí, sí. ¿Nos comprometemos todos? Venid, hermano. Nos vamos a comprometer todos. ¿Qué nervios? Ay, qué nervios. Yo creo que al final ha dicho que sí. Sí, sí, ha dicho que sí, han dicho que sí, ¿no? Ay, madre mía. Una carta. ¿Una carta? ¿Una carta? ¿Una carta? ¿De qué? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Del teniente? ¿Del teniente? Sí. ¿Qué dice? ¿Y qué quiere? Yo qué sé. ¿Cómo es que da noticias ahora, después de tanto tiempo? Ya se ha enterado del aniversario de padre y quiere acudir también él. Quiere honrar su memoria. Y se acuerda mucho de nosotras. Eso dice. Y mira, el teniente ya no es teniente. Ahora es general. ¿Qué general? Nada me gustaría más que visitarlas. Habla como si se hubiera despedido ayer mismo, ¿no te parece? Será bien recibido. Pues, habrá que decirle a Babette que seremos doce a cenar. Espero que no se moleste. No, no lo creo. Pero me preocupa, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué? Sí, lo que sí me preocupa... ¿Sí? Pues es que... ¿Qué? Es que yo no sé... ¿No sabes qué? Si el general será capaz de hablar o se quedará mudo como la última vez. ¡Ay, hermana, qué bomba eres! Ni una palabra. No, pues supongo que como es general, se habrá puesto menos tímido, digo yo, porque era muy tímido. ¡Ay, general! ¡Gracias! 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 Que este alimento mantenga mi cuerpo. Que mi cuerpo sostenga mi alma. Y que mi alma de palabra y obra de gracias por todo al Señor. De acuerdo, hermanos. Gracias. ¡Amontillado! De hecho, es el mejor amontillado que he probado jamás. En mi opinión, Dios es infinitamente más sencillo que todos nosotros. Sí, hermanos. ¿Cómo dice? Digo que la muerte es como un largo viaje por un mar oscuro y tormentoso. Pero tenemos confianza en la resurrección de la carne en la otra orilla. ¡Aleluya! Son palabras de nuestro añorado Padre, el Padre Venerable de Bar-le-Buc. Y muchas veces pienso cuánto tiempo y esfuerzo tuvo que costarle a nuestro Padre aprender todo lo que sabía. No, no lo aprendió. Lo había vivido. Estoy segura que tuvo varias existencias y que sabía las cosas porque las había vivido. Él sabía todo sobre nosotros. Sabía sobre nosotros mucho más que nosotros mismos. ¡Ningún otro ser humano podría haberme ayudado, al menos de la forma que él oí! Digo que era muy importante. Y ya. ¡Gracias! ¡Qué extraño! ¿Estoy tomando sopa de tortuga? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto es sopa de tortuga? Cuando él, nuestro padre, interpretaba las sagradas escrituras, conocía absolutamente la naturaleza de todas las personas, muertas o vivas. Sí, sí, es cierto. Y cuando él estaba entre nosotros, los hermanos y hermanas, estábamos dispuestos a compartir la carga con los demás. ¿No éramos entonces más generosos y amables los unos con los otros? Recuerdo el primer sermón que le escuché. Fue algo extraordinario, el momento más importante de mi vida. A propósito de eso, tal vez les guste saber que uno de los libros favoritos de la señora Reina es, precisamente, una colección de los sermones del padre de Barlewood. Un libro muy hermoso, sí. Muy hermoso, hermana. Dios mío, que me caiga muerto es increíble. ¡Increíble! Estos son Blinis de Midov. Blinis de Midov. Debido a su simpleza pueden parecer poca cosa, pero lo cierto es que los Blinis son algo tan socorrido que Polonia y Rusia se disputan su invención. En cualquier caso, el toque de Midov hace de los Blinis uno de los entrantes más exquisitos que los hombres en el sumo de su creatividad han llegado a concebir. Bueno, en este caso el hombre, porque queridos amigos pueden creerlo, yo he llegado a conocer y a compartir mesa con Anatoly de Midov. ¡Oh! Cuando aún conservaba el título de príncipe de San Donatoly. Como hijo legítimo de mis a veces trómono, estaba llamado a hacer grandes cosas. Era un gran hombre. Pero... Cometió el error de casarse con una sobrina anapoleta. ¡Oh! Que le dejó prácticamente en las ruines. Bueno, como les decía, cuando compartí mesa con él, me contó con pelos y señales cuál había sido el momento en el que había tenido la feliz idea de acompañar a los sublinis, polacos, polacos, ¿qué más da? Con crema ágil y servidos con caviar. Es una historia muy curiosa. Pensé que les gustaría escucharla. Sí, sí, sí. En cualquier modo, estos son auténticos sublinis de Midov. Aquí, ¿qué otra cosa podían ser? Pero hay... Pero todos creemos en los milagros, ¿no? Pues ellas, ellas dos, sí, sí que son milagrosas. Tantas buenas. Pura bondad, pura generosidad. Siempre desprendiéndose de todo para dárselo a los demás. Una de las pocas cosas que podemos llevarnos con nosotros de esta vida en la tierra... Son aquellas de las que nos hemos desprendido. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! Este vino es un clonso. Sí, muy bien, muy bien. Pero me reitero en lo que ya dije. Dios es infinitamente más sencillo que todos nosotros. Aleluya, aleluya. Sí, pero qué difícil es a veces comprender la sencillez, ¿eh? Recuerdo. ¿Recordáis, hermanos, en aquella ocasión en que nuestro padre profuso un sermón de Navidad en el pueblo de Fosse? Sí, sí. Una muestra más de la clase de hombre que era el padre de Barlebus. ¿Qué pasó? Como acaba de decirnos nuestra carísima hermana, nuestro padre se había comprometido en dar un sermón de Navidad en Fosse. Un pueblo al otro lado del cielo, ¿no? Sí, sí. Pero resultó que durante semanas el tiempo estuvo tan malo que ningún patrón y ningún pescador se atrevía a cruzar. Los hombres y mujeres de Fosse perdieron toda esperanza de que el padre de Barlebus pudiera cumplir con su promesa. Pero entonces él les dijo que si no encontraba ninguna embarcación, iría hasta ellos caminando sobre las olas. Y entonces, tres días antes amainó la tormenta, llegó el frío y el fiordo se lo dio de orilla a orilla. Algo que jamás nadie recordaba, hubiera sucedido nunca. Nunca, nunca, extraordinario. Sí. Un día, un día me atreví a preguntarle a nuestro padre que si en el caso de que las aguas no subiesen helado, habría ido caminando hasta ellos, poniendo en peligro su vida. ¿Y qué le dijo al respecto? Fue que, que esa era una pregunta que nunca se había hecho. Porque, porque, ¿para qué? ¿Para qué? La imaginación de Dios es mucho mejor y más refinada que la nuestra. La imaginación de Dios es mucho mejor y más refinada que la nuestra. Hermoso. Hermoso. Nadie, nadie podía decirle qué es lo que iba a hacer de un día para otro. A veces, en tiempos difíciles, el maestro sonreía y ronroneaba como un majestuoso gato. Que en la adversidad mostraba al mundo un rostro radiante. Dios, su lucha contra el poder de las tinieblas y en favor de nuestras preciosas almas, era la única persona que podía iluminarnos y aconsejarnos. ¡Ah, aleluya! ¡Aleluya! Pero esto es un vez Cricot de 1860. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, creo que sí. Que esta noche volverá a nevar. ¿Cómo debe comportarse un hombre cuando no puede fiarse de sus sentidos? ¡Es mejor estar borracho a estar loco! ¡Aleluya! ¡Ah, aleluya! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, asan, asan, cofagat! ¡Ay, asan, asan, cofagat! Estoy así que es del todo y del fin. ¡Cueyes en sarcofán! ¡Codornices en sarcofán! No sé si estoy soñando, estoy soñando, hermanos. Solo una vez tuve el privilegio de probar tan exquisito manjar. Estaba invitado por el general Gallifé en el Café Anglais de París. Éramos apenas cinco o seis invitados. Salvo un príncipe ruso y el propio general, nadie muy destacable. Llegado el momento, el general nos anunció con gran solemnidad que nos servirían un plato increíblemente suculento y recherché. ¡Cueyes en sarcofán! El plato, según nos comentó, había sido creado por el chef del mismo café en el que estábamos cenando, una persona conocida en todo París como el genio culinario más grande de su tiempo. ¡Y qué sorprendentemente! ¡Era una mujer! ¡Es increíble! ¡Una mujer! ¡Ay! Se llamaba Betina R. Santo. ¡No, no, 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 no! ¡Babet! ¡Una tal Babette Sant! Así que aunque sea absolutamente milagroso, esto no puede ser más que una de las sublimes creaciones de la chef del Café Anglais de París. Que es San Sarcovada. 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 ¿Cómo era posible que un joven pendiente con todo el futuro por delante se hubiese dejado de rotar por una puritana encerrada en una habitación sin alfombras? San Sarcovada. Sí, en lo sucesivo miraría hacia adelante, siempre adelante, nunca hacia atrás. Sí, me concentraría en mi carrera. Y tal vez llegase un día en el que causara una espléndida impresión en un mundo más brillante que Barlebuc. Fui enviado a Francia. Fui enviado a Francia y a Rusia, donde me distinguí por mi capacidad de mando y por mi valor. A mi regreso me casé con una dama de honor de la reina. Sí, hermanos, todo lo que ambicionaba en mi juventud se ha cumplido con generosidad. Pero solo había una cosa que no concordaba con mi próspera existencia. No era feliz. Había algo que andaba mal en mí. Pero el que me gozaba de una posición inmejorable. Tenía amigos por todas partes. E incluso, de vez en cuando, alguna que otra amante. Por supuesto, sin dejar de amar a mi esposa. Claro está. Entonces, ¿qué pasaba? Puede una suma de victorias a lo largo de muchos años dar como resultado una derrota. de mi esposa. Era como si en alguna parte hubiera perdido algo. Como si tuviera clavada una espina profunda e invisible en algún lugar de mi alma. me ha convertido en un hombre muy distinguido, tan serio y melancólico. que caber mundo me despegó. ¡Marculina! He sufrido terriblemente por usted. ¿Quién tenía que haber protegido a una joven inocente sino yo, que la amaba? ¿Podrá perdonarme por mi destino suficientemente valiente para seguir mi destino? Por luchar por usted. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi querida señorita Martino! Usted ha sido la única persona en el mundo que ha podido derrotar a este viejo militar. El hombre, hermanos, es un ser frágil y estúpido. Temblamos antes de hacer nuestra elección en la vida. Y después seguimos temblando por temor a no haber elegido bien. Pero, pero de pronto nuestros ojos se abren y vemos y comprendemos que la gracia, hermano, es infinita. Gracias, hermano, pero hay un trozo de mi corazón que sigue aquí. Cuando vea el cielo, si es que alguna vez lo veo, me imagino que será algo parecido a lo que he vivido aquí. Gracias, hermano. O al nuestro general. O al nuestro general. Bueno, ahora yo quería decir una cosa. ¿Estáis de acuerdo? De acuerdo. Cuando nos llegue la hora de quedarnos dormidos para siempre, nosotros nos iremos al cielo con las estrellas. Y nuestros seres queridos mirarán todas las noches el cielo viendo las estrellas. Allí, allí nos verán y hablarán con nosotros, con todos nosotros. ¡Miremos al cielo! ¡Sosrebitos! ¡Miremos al cielo! ¡Miremos al cielo! Me gustaría que te lo pensaras, Cícero, me gustaría mucho. Ya me lo he pensado y es tarde. Vaya un remoquete que me dedicas. Claro, es tarde. Bueno, ya me voy a decir que es tarde. Pero todo reverdece. Pero yo ya... ¿Qué? Mi juventud. Pues es que el amor no tiene que ser perfecto, Cícero. Y tiene edad. El amor tiene que ser verdadero. Ahí está la mano. Y darlo todo a cambio de lágrimas. ¡Se ha puesto colorada! Mi camino es de ida. De ida. De ida y vuelta. Muchas idas y muchas vueltas. Tienes unas manos que parecen guantes de seda. Hermanos, hermanas. Yo lo único que sé es que estamos igual de viejos que hace 50 años. Pero otros vendrán. Porque la vida siempre se abre paso. La verdad es tan grande que no cabe aquí. Tienes gustos. Yo quisiera deciros algo, por favor. Si os he ofendido alguna vez, perdonadme. Yo estoy muy contenta de haber nacido. Y vuestra compañía siempre me ha hecho muy feliz. Pero si mañana nos vamos a volver a ver. Pero esta noche se acaba el mundo. Porque todas las noches se acaba el mundo. ¡Cícero! Todas las maneras renace. ¡Cícero! Levanta tu vaso y empieza a festejar. Que suene el tambor que estamos a brindar. ¡Cícero! 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 Martina. He estado con usted todos los días de mi vida. ¿Sabe que es cierto, verdad? Sé que es cierto. Y seguiré estándolo cada uno de los días que me queden por vivir. Esta noche he aprendido que en la vida todo es posible. En la vida todo es posible. Gracias. 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 Pavel. 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 Ha sido una cena maravillosa, Pavel. Sí. Gracias, Pavel. Gracias. Creo que todos recordaremos esta noche cuando usted regrese a París. No. Sí. Todos recordaremos esta noche. Sí. No voy a regresar a París. No. No. Me voy a quedar en Barlewood con ustedes si no les importa. Pero ¿por qué? Mi mundo ha desaparecido. ¿Qué haría yo en Paré? Todos han desaparecido. Todos. Los he perdido a todos, madame. Pero... ¿Todos? ¿Todos? ¿Quién son? Todos. Todos, sí. El duque de Morni, el duque de Cas... El general Galifé, el príncipe Narosquem, la princesa Polín, Paul Daren, Ogelian Sol, Cops. Pero toda esa gente, esos príncipes y esos duques, usted luchó contra ellos. Usted era una comunera. Según creo recordar, el general que usted acaba de nombrar, ¿no fue quien mató al hombre con el que usted se iba a casar? ¿Cómo les he hecho ahora en falta? Sí. Yo fui una comunera. Gracias a Dios fui una comunera. Esas personas a las que he nombrado me dan eran malvadas y crueles. Dejaban que la gente muriera de hambre, oprimían al pueblo y valiéndose de la fuerza eran injustos. Gracias a Dios yo estuve en las barricadas. Cargaba el fusil de mis hombres y rociaba con petróleo los símbolos de la opresión. Pero, de todos modos, madame, esas gentes me pertenecen, eran mías. Habían sido criadas y educadas con mayor gasto del que ustedes, mis pequeñas señoras, podrían imaginar o creer jamás. Y podían comprender la gran artista que soy. Pagaban por ello monumentales sumas y eran capaces de mendigar un lugar en el café anglés. Porque yo podía hacerles felices. Cuando ponía todo mi empeño como he hecho esta noche, les hacía absolutamente felices. Así que ahora que esas personas ya no están, no volveré a pagar. Además, como iba yo a volver a pagar y no tengo dinero, me dan. ¿Qué no tiene dinero? ¿Qué no tiene dinero? ¿Y los diez mil francos? Ah, esos diez mil francos, los he gastado. ¿Los diez mil? ¿Y todo? ¿Qué piensan ustedes? Una cena para doce en el café anglés habría costado diez mil francos. Pero se ha desprendido de todo cuanto tenía por nosotras. ¿Qué otra cosa podía hacer? Mi mundo ha desaparecido. Tuve que inventarme otro. Eso es lo que hacen los artistas, ¿no es verdad? Pero ahora volverá usted a ser pobre toda su vida, babé. ¿Pobre? No. Los artistas poseen algo de lo que los demás no saben nada. Yo soy una artista. Y los artistas nunca serán pobres. Tal vez sea verdad eso que dicen. Que los seres humanos nos hacemos mejores con las desgracias. Papá lo decía muchas veces. Y también decía que sin valentía no hay forma de vivir. Y sin el don de amar. Y con un poco de sentido de humor. No queríamos dejar marchar la vida sin que ella nos hubiera bendecido. Y creo que lo ha hecho, ¿no, hermana? Quizá nuestra salvación sea tomarse la vida tal y como se presenta. Cuando ya no sufrimos con lo que nos pasa, somos invencibles. El sol surgió de entre los fiordos envueltos en nubes. Música Música Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!